A Sara Ailín N., la menor señalada por la muerte de la estudiante Norma Lisbeth, fue vinculada a proceso este sábado 18 de marzo. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de México. Pero, ¿de qué delito se le acusa? Según informó la Fiscalía del Estado de México, la joven fue arrestada en su casa ubicada en el municipio mexiquense de San Juan Teotihuacán para ser trasladada al centro de internamiento Quinta del Bosque y fue acusada por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con el artículo 302 del Código Penal Federal, se considera homicidio al acto de privación de la vida a un ser humano por causarle la muerte, ya sea por voluntad propia o negligencia, y se tipifica de distintas maneras. En el caso de A Sara, las autoridades determinaron que existe una circunstancia que agrava el hecho, por lo que fue considerado como homicidio calificado, porque según la ley, se considera en situaciones como muerte en riña o duelo, emoción, responsabilidad correspectiva, con consentimiento de la víctima, violencia de género o feminicidio.